¡Tenis! ¿Qué te crees la bella durmiente? ¡Ya es hora de levantarte! ¿Qué no escuchas? ¿Doctora Jenny? Oiga, ¿pero qué hace usted adentro de mi departamento? ¿Por qué hace tanto escándalo? Todavía preguntas, vengo a que me pagues del arriendo porque hoy se cumple ¿Arriendo? Señoras, son las 6 de la mañana, por favor cálmese un poquito Así mire, yo más tarde voy y le cancelo, ¿ya? Pero que no sabes que el día empieza a las 6 de la mañana, así que yo no me voy a mover de aquí hasta que me pagues No me voy a ir del país, doctora Jenny, por favor, ya más tarde voy y le cancelo, si salga Mira, mijita, qué mala memoria que tienes, el contrato así se lo firmó, ¿o no te acuerdas? Ya, ya, no se preocupe, voy por el dinero, ¿ya? Pero, haz silencio Eso, así me gusta, pero ya, muévete, muévete Doctora Jenny, disculpe que la interrumpa en su tan hermoso descanso, pero tal vez esas no son mis uvas Sí, sí, efectivamente, pero lo que pasa es que tenía hambre y ahí estaba No creo que haya ningún inconveniente que las haya cogido, ¿verdad? No Este, bueno, aquí están los 200 dólares de la rienda Muy bien, vamos a ver Pero aquí hay un faltante de 50 dólares, esto es por exceso de consumo que has tenido durante estos días, estos tiempos Tú has lavado mucho y yo te he visto cómo has gastado el agua, que un trapito, que otro trapito Y además tienes muchos artefactos eléctricos, eso también es gasto, es consumo y es también dinero Así que tienes que darme 50 dólares más adicional al pago que te cobro por el arriendo No, 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 a ver, hasta donde yo me acuerdo en ese contrato que usted tanto menciona Dice de que en el arriendo está incluido lo que es el precio de la luz y el pago del agua Pues claro que sí, pero ahora hay un consumo excesivo y los precios han subido Anda a ver en el municipio, todo está caro, ha subido Bueno, si no estás conforme, desocúpame así de siempre Ahí está, muy bien Que tengas un excelente día Igual usted Vamos, ahora sí Doctora Jenny, ¿pero qué está haciendo aquí? Man, me asusta Usted ya lo sabe su día de suerte, dando y dando, pajarito volando Aquí tiene Está muy bien, nos vemos Vecina Hola, Angie, ¿qué tal? ¿Qué pasó? Tenía una consulta, ¿la doctora Jenny también te subió al arriendo? Porque a mí varios meses que me está cobrando de más La verdad es que sí, hoy me cobro 50 dólares extra Dice que por exceso de uso de servicios básicos o una cosa así, no lo entendí muy bien Sí quería pelear con ella, o sea, discutirle Pero me sacó ahí de mis casillas y ya sabes que me acordé de que está muy difícil encontrar un departamento bonito en esta ciudad Así que mejor dejé las cosas por la paz Sí, tienes razón, como estamos viviendo en el centro, entonces es muy difícil encontrar un departamento La verdad es que sí, pero yo creo que no está justo lo que ella hace Imagínate, está tentando contra nuestra privacidad Se metió a mi departamento, o sea, se metió mientras yo dormía Y empezó a hacer bulla con unas tapas de olla solo para que le pague el arriendo Son las 6 de la mañana y yo trabajo en la tarde No lo puedo creer, la doctora Jenny sí que se está pasando Ya porque sea la doña no tiene derecho que se comporte de esa manera Pero bueno, me tengo que ir porque llego atrasada en el trabajo Nos vemos luego, chau Aquí, 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 aquí no se escucha nada Acá Aquí, aquí fue, aquí fue Pero esto ya parece en la Tercera Guerra Mundial Solo pasan peleando como perros y gatos La vez pasada fue porque el hombre no trabajaba Ahora esto es por cachos Algo le está reclamando Y yo sí decía Este hombre me daba muy mala espina No era de fía Doctora Jenny, ¿qué hace aquí? ¿Acaso está escuchando las conversaciones? ¿Cómo va a creer eso? Mire, es una falta de respeto lo que me está diciendo Yo simplemente venía a buscar a Denise para que me desocupe la lavadora Porque es una urgencia para ocuparla yo Sí, aquí queda Denise Yo me retiro Ya, muchas gracias De la que me salvé por poco y me pillo Pero no es que me encante el chisme Si no, solo me entretiene Aquí está mi cajita de oro Como dijo una amiga Bendito y amado dinero Bueno que no se gaste Que no se acabe Solo que se multiplique Ahí estás Muy guardadito Y todo gracias A esas ilusas arrendatarias Veo que esto de arrendar Ha sido una minita de oro Que da mucho dinero Mucha ganancia Esta vez va a tocar ir a visitar ¿Qué tiene Denise? Hijo, tengo suerte Porque el mamotreto del enamorado Salió donde su madre Bueno, vamos a ver ¿Qué hay ahí? ¿Pero qué es esto? ¿Cuánto desorden hay aquí? Se ve que la pelea ha sido fuerte Porque esta ropa es del disque marido O sea, Denise muy descachalandrada Muy desordenada Todo me están destruyendo Las paredes sucias Ay, no puede ser Pero bueno A lo que vine Y a lo que me interesa Vamos a ver ¿Qué hay ahí? Vaya, vaya Esto sí ha estado repleto Vamos a ver ¿Qué es esto? A mí el de haber estado de suerte Y por aquí Que la triunfa con esto Es suficiente por hoy Doctora Jenny ¿Me puede explicar Qué está haciendo usted Otra vez metida aquí En mi departamento? Eso ya es el colmo Usted está invadiendo Mi privacidad ¿Sí sabía? Mira Lo que pasa es que Me faltaban cosas En mi despensa Y entonces Me daba pereza Ir al súper Entonces vine A coger Solo prestado Pero bueno Mira Valió la pena Que entre a mi departamento Y encontrarme Con semejante desastre Lo estás destruyendo Las paredes manchadas Y todo este Este revolvero aquí Doctora Jenny Al momento que usted Arriendo un departamento Lo que pase De esa puerta Para acá Es mi problema No el suyo Mi forma de vivir No tiene nada que ver Así que usted No tiene por qué Meterse a mi departamento A estar hurgando En mis cosas Bueno Ya me colmaste La paciencia Yo soy la dueña De este departamento Puedo entrar las veces Que yo quiera Escucha Que usted sea la dueña No le da derecho De estar haciendo Este tipo de cosas Mire Yo le estoy pagando Un arriendo No estoy aquí Quedándome de gratis Así que usted No tiene por qué Hacer ese tipo de cosas ¿Y sabe qué? Devuélvanme Esto que esto es mío Y retirese de una vez Te fijas en tonteras Y bien hecho Que tu marido Te traiciona Por algo ha de ser No ha de ser Por santa Y un Pero ¿Qué pensará Esa de mí Que me va a venir A humillar Por esas cuatro cosas Yo se las cobro ¿Y por qué se las cobro? Señora Buenos días Por si acaso No tiene un departamento Barriendo Ay claro que sí Joven Venga Le indico Ahora mismo ¿Te acompaño? Claro Claro Sígame ¿De acá arriba? Ajá Por aquí es Ay doctora Jenny Qué bueno que está por aquí Oiga Escuche ¿Sabe qué pasó? Mire cómo me quedé Se fue la luz y el agua Ay ella Lo que pasa es que Tuve que cortar el medidor Porque me faltan Veinte adicionales tuyos A ver A ver ¿Cómo que veinte adicionales? ¿Se acuerda de que Cuando me cobró el arriendo Yo le pagué cincuenta dólares Porque según usted Me pasé con los servicios básicos Sí, sí mijita Pero eso es tiempo pasado Ahora la tarifa subió Anda tú mismo Cerciórate Cómo ese Medidor está Que se dispara Mire doctora Jenny Yo ya no le voy a pagar Un centavo más Porque ya me sacó Cincuenta dólares Mira Eso no es mi problema Tú vas a ver Cómo te las arreglas Pero lo que es yo Necesito ese dinero Ahora Está bien Espérese aquí Aquí tiene Y con buena cara Muchas gracias Ahora tengo que también Cobrárselo a Angie Porque ella tampoco Se puede quedar así nomás ¿Por qué me mudé aquí? Ya No me diga nada Que ya escuché Aquí tiene Y con buena cara Por favor Oye vecina La doctora Jenny Sí que se pasa ¿Cómo te va a dejar De esa manera? Pues sí Me acaba de sacar Veinte dólares extra Imagínate Ya estoy harta De esa señora Ay es verdad Lo peor Es que a mí me cobró También veinte dólares Que según que le he manchado Las paredes Pero eso ya estaba así Mira Algo tenemos que hacer Porque esa mujer Tiene que aprender Que no debe ser aprovechada Con los demás Pero por lo pronto Me voy a bañar Tengo que irme a trabajar Chucha Estas inquilinas Resultaron una minita de oro Veinte y veinte Cuarenta Para mi cajita Ay Son tan ilusas Que todo lo que les digo Se lo creen Así mi capital Va a estar rebotando Señora Jenny Buenos días Señora Jenny Hola Hola Vecinito ¿Qué tal? Está la puerta abierta Pase Pase Con confianza Señora Jenny ¿Cómo está? Está linda esta mañana Oiga Mil disculpas Lo que pasa es que se me quedó Allá a ver el departamento Dentro y Por si acaso Usted no tiene otra copia Pues claro que sí Mire Espere Mientras tanto Usted sírvase Lo que le Le plazca Queda en su casa Voy a buscar Suya vestida Perfecto Yo aquí le espero No se preocupe No Ya Ya ¡Está Javiercito en su diadecita! ¡Ay! ¡Ay, pero, pero, pero! ¿Qué hace mi cajita acá afuera? ¡Ay, mi dinero! ¿Quién comió mi dinero? ¡Mi dinero! ¿Quién fue? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa eso a mí? ¿Por qué me hacen eso? ¿Por qué se cogieron mis ahorritos? ¿Qué les hice para yo merecerme esto? Que me dejen sin nada Doctora Jenny Queríamos decirle que vamos a desocuparle los departamentos La verdad es que ya no podemos seguir viviendo con una arrendataria que se porta como usted lo ha hecho ¿Pero qué están diciendo? Por favor, no lo hagan Quédense, miren, yo ya voy a tomar otra actitud Voy a ser complaciente en todo lo que ustedes me tiran Pero no se vayan Ya no hay nada que hacer Usted ha sido demasiado invasiva con nosotros Se mete a nuestros departamentos a las horas que se le da la gana Estemos o no estemos allí Se coge las cosas de nuestra nevera y además hurga en nuestra vida privada Ya eso no es un modo sano de vivir Y preferimos mejor dejar las cosas por la paz Le dejamos las llaves adentro, así que no tengan ningún problema Nosotros nos vamos Esperen, 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 es cierto todo lo que me dicen Pero yo voy a cambiar, ya no voy a ser la misma No se vayan y no me dejen sola Ay, por favor, no me dejen sola Regresen No se vayan, esperen, esperen No se vayan, esperen, esperen